Así es, la semana de la lactancia materna, que como el día de la madre debería ser las 52 semanas del año. Ese bellísimo vínculo entre mamá e hijo, la leche de seno, sinónimo de vida, sinónimo de salud para el futuro del niño. Hablamos con las protagonistas de la noticia. El Instituto Departamental de Salud, siguiendo el lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, se celebra esta semana la Semana de la Lactancia Materna, cuyo lema es amamantar y trabajar, logremos que sea posible. Con base en esto, se trabaja en lo que es que las madres amamanten sus hijos exclusivamente hasta los 6 meses y complementariamente hasta los 2 años. Nosotros comenzamos la idea del proyecto realmente desde el 2005, porque conocimos sobre la red brasileña de bancos de leche humana y pensábamos que eso se podía implementar en el país. Precisamente ese modelo es para que sea implementado en nuestra América Latina y en todo el mundo realmente, porque es un modelo costo efectivo. La idea es tener un banco de leche en la región que sirva para que los bebés que estén hospitalizados o que por alguna circunstancia no tengan leche de su madre, puedan alimentarse con la leche materna, independiente de su mamá o no. La leche materna es el mejor alimento para los humanos, mejor que la leche de vaca. Entonces, cuando hay alguna indicación, por ejemplo, un bebé prematuro, los que están en cuidado intensivo, que por alguna circunstancia no pueden succionar, se les alimenta por una sonda. Ya saben, madres, el mejor regalo que ustedes le pueden dar a sus hijos es darle pechito los primeros 6 meses de vida. Desde Cúcuta, Leonardo Peña Ocariz, Oriente Noticias.